Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo la tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Quien te está hablando se rindió Perdió todas sus fuerzas Y hoy viene a suplicarte Y a pedir perdón Ay perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres ver rindo a tus pies Quiero que sepas que he cambiado Que estar sin ti así va amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Y hoy que he vuelto a encontrarte Quisiera volver Que se escuche en la disco Ay perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo a tus pies Ay yo quiero que el coro se escuche en la disco Y en todo Popayán A ver en todo Popayán A ver cómo dice Ay perdón Ay perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname 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 Pido la paz para esta guerra Amor perdóname Te estoy pidiendo una tregua Mi corazón se riñó De luchar contra este amor Pido la paz para esta guerra Amor perdóname Me tuve que perder Y tuve que sufrir Y tuve que sentir Lo que viviré Y guerra solo con el corazón Pido la paz para esta guerra Amor perdóname Te estoy pidiendo una tregua Mira Mi corazón se riñó De luchar contra este amor Pido la paz para esta guerra Amor perdóname Me tuve que perder Y tuve que sufrir Y tuve que sentir Lo que viviré en guerra Solo con el corazón Pido la paz para esta guerra Amor perdóname 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 corazón Que me muero Con esta pena Pido la paz para esta guerra Amor perdóname Me tuve que perder Y tuve que sufrir Y tuve que sentir Lo que viviré en guerra Solo con el corazón Pido la paz para esta guerra Pido la paz para esta guerra Perdóname Que no puedo vivir Si no estás aquí Me hace falta tu presencia Para mí Tú eres la esencia Que te sabore Perdóname sin ti Un poco más A lo mejor no comprendemos Vuelve a mí Yo te lo ruego Y perdóname Perdóname Si acaso te ofendí Perdón Si acaso te fallé Perdón Pero ya no aguanto Esta situación Es la que me tienes triste Porque desde que te fuiste La felicidad no existe Para mí Para mí la vida es nada Siento que el mundo se agarra Poquito a poco Poco a poquito Regresa pronto Que te necesito Me estoy muriendo Sin verte Verte para mí Sería la muerte Que no estés al lado mío Y yo Me estoy muriendo de frío Porque ya no puedo amarte Quéreme Como te quiero Quéreme En mi desvelo La preocupación Que tú no estás conmigo Perdona lo que te digo No No te creas Que esto es broma Tú eres la única persona Óyeme Que a mí me haces sentir así El hombre más feliz del mundo Y el sentimiento profundo Es el que me obliga a cantarte A llorarte A rogarte A implorarte A decirte Que no me dejes morirme Me duele la soledad Y si tú te vas Para mí la vida es nada Siento que el mundo se acaba De una mañana a la otra Estas lágrimas son pocas Para yo llorar por ti Y como cuenta me di De que me iba a morir Por eso ya estoy aquí Óyeme Por eso ya regresé Otra vez Para pedir de una vez Perdón Y de todo corazón Yo vine a decirte así Son cosas del corazón El destino así lo quiso Es mucho más fácil Pedirte perdón Que haberte pedido permiso Pero no importa La vida es corta Regresa pronto Se acaba el tiempo Y oye cómo va Mi ruego Te vine a pedir Muchacha Que no te quedes tan triste Como estoy ahora Mira que me muero a sola Y tú eres la única persona Que a mí me comprende Y mi corazón no entiende Que no estés al lado mío Quiere ver Y tú verás Como todo será diferente Delante de tanta gente Yo vine a pedirte rodillas Aunque no hay cosas sencillas Esto Esto de pedir perdón Te hablo de corazón De corazón Te estoy hablando Oye lo que estoy cantando Yo te estoy hablando En serio Vuelve y regálame el privilegio Te contar con tu cariño Estoy llorando como un niño A quien le falta un juguete nuevo Yo estoy de vuelta Porque te quiero Porque te quiero Te quiero quedar Por eso tu amor Yo vine a buscar esta noche Por favor no reproches Vine a pedir casi casi de rodillas Que me trates un poquito mejor Esta noche en la disco vine Yo a pedir perdón Yo vine a buscar esta noche Que me trates un poquito mejor Yo vine a buscar esta noche Vejo Por eso tu amor Yo vine a buscar esta noche Gracias.